en Jerusalén. Entonces, en medio de esta pandemia, usted está viendo cómo el COVID-19 ha sido un medio para que la crisis se apresure, para que tengamos una crisis global y en medio de las crisis se puedan generar cambios que se han hecho en meses y que sin crisis hubieran durado años. ¿Ok? Están siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, tenemos cómo el asunto digital de no tener dinero en efectivo, sino solamente por tarjetas, se está aligerando y esto es un evento en todo el mundo, especialmente con los pasaportes digitales. Este es el comienzo que vamos para ello. La sociedad sin efectivo casi en su lugar en tres años que hubiera tardado sin pandemia mucho tiempo. Esta noticia te lo está diciendo que fue en meses que la crisis llevó a esto. O sea que la crisis, apreciados amigos, ha acelerado muchas cosas y por eso el espíritu de profecía es claro que las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Los agentes del mar se coligan, lo estamos viendo, están aumentando sus fuerzas para la crisis final, grandes cambios están a punto de producirse y los movimientos finales serán rápidos y el COVID-19 ha ayudado para eso. Así que esta cita que usted, que yo ya leí atrás y que la estoy colocando aquí, ya estoy llegando al final de mi tema para que lo tengan presente. Estamos llegando al final, por favor vayan conmigo. Esta cita te está diciendo que durante seis mil años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. O sea, el contexto de esta declaración es la restauración final, cuando los santos finalmente poseerán la tierra por siempre jamás después del milenio cuando la tierra sea restaurada. Y yo pienso que el Señor en este tiempo del final de los seis mil años va a cortar los días. Romanos 9.28, si usted lo lee en inglés, dice, pero dice al inicio, o sea, cortará su trabajo. Yo pienso que este texto, si usted lo lee en español, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, pero en la King James Version dice que acortará su obra. Los días se van a cortar. Estamos llegando a una crisis donde muchos países, muchos hermanos mueren. Eso es profético de que en muchos lugares, muchas personas estén muriendo, porque hay una preparación ya. El cielo se está preparando. Igual como para la venida del Señor, también para la segunda venida del Señor. Esto va a ocurrir. Ahora, este pasaje del Espíritu de profecía dice, otra vez se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó, ¿pueden entrar en el cielo esa clase de personas? Otro ángel dijo, no, nunca, nunca, nunca. Quienes no han mostrado interés por la causa de Dios en la tierra no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Por eso, gracias a Dios, tenemos estos espacios para dar estos temas, para que la gente pueda escuchar, para que la gente pueda entender que estamos en el mismo contexto de la primera venida de Jesús. Todo se está preparando, todos los elementos se están colocando en su lugar para, así como fue para el final de los cuatro mil años, para nosotros será el fin de los seis mil años. Estamos en la semana del milenio. Ahora, si usted cuenta desde el momento en que Jesús se bautiza, como la hermana White vio usted, leyó conmigo las declaraciones que en el año 27 se cumplirían, se cumplieron cuatro mil años en el año 27. Después de Jesús de ese año 27, usted cuenta dos mil años que faltarían para completar los seis mil años. Pues si usted hace esa cuenta, si usted hace esa cuenta sin colocar fechas, obviamente, por favor, quiero que entienda usted lo que yo voy a decir. Yo no quiero aquí colocar fechas, porque hay declaraciones claras del espíritu de profecía que hablan de que ya no hay un tiempo profético después de mil ochocientos cuarenta y cuatro, pero quiero que usted entienda la semana cósmica que es diferente. Si usted hace, si usted entiende las declaraciones de la hermana White, que en el año 27 Jesús se bautiza y que ahí habían pasado ya cuatro mil años cuando él luego va al desierto, pasaron cuatro mil años, pues cuente del año 27, sume dos mil años para completar los seis mil años, pues eso nos llevará al año dos mil veintisiete. Ahora, que el Señor venga para ese año, yo no sé, yo no sé, escúchenme bien, yo no sé, pueda que venga antes, pueda que venga después del dos mil veintisiete, no lo sabemos, no lo sabemos, escúcheme bien, no lo sabemos, pero lo que sí quiero dejarle en su mente en esta noche antes de yo terminar mi tema, es que estamos viviendo, digámoslo así, en las últimas, en las últimas semanitas para completar esos seis mil años. Ojo, ojo lo que estoy diciendo. Eso implica mucho, apreciado amigo, apreciado hermano, eso implica que estamos muy cerca del fin. Así como la Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y la tierra fue llevada al descanso, la tierra, nuestra tierra pronto será llevada al descanso. Ahora, yo sé que Satanás estudia la agenda, yo sé que Satanás estudia las profecías para saber cuándo Cristo va a venir, él intuye, él intuye cuándo va a venir y por eso en los, en los, en las, en las sociedades que él tiene acá, que las maneja, también incluye una agenda de tiempo para esas sociedades. Y, y sabemos que el Vaticano tiene una agenda de tiempo también, escúchame bien. Por ejemplo, en este libro, el jubileo para la tierra, que fue hecho en el año dos mil veinte por la iglesia católica romana, te está diciendo en este libro, en la página diecisiete, que el objetivo de esta agenda del cambio climático es que la tierra, mire, Delán observe un sábado, que la tierra observe un sábado y que la tierra está luchando por renovarse. O sea, o sea, si usted analiza la agenda de, 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 de Satanás y sus aliados, es también una fecha de tiempo y te está diciendo ellos que el trabajo que están haciendo del cambio climático es con el objetivo de que la tierra descanse. Así que dentro de poco vamos a tener sábados verdes, domingos del clima, como días de descanso. Este, esta, esta sociedad que en Oakland se llama Christian Aid, actúo en el COP26 para unir todas las iglesias por el asunto del clima. Pero cuando usted va cerca de esta página web, usted va allí, mire lo que le están diciendo. Dice, la próxima década, es decir, estos diez años que nos restan, serán decisivos para permitir que la tierra tenga un tiempo de descanso. Wow. Es decir, note, el señor decía que la tierra descanse. Ya, ya nos acercamos al fin de los seis mil años, pero Satanás también quiere que la tierra descanse, pero con otro objetivo o con otro objetivo. Escuche bien. Y el objetivo es también un descanso, pero es un descanso equivocado. Ven y noten ustedes quiénes están, quiénes están liderando esto? The World Council of Churches, las iglesias del concilio mundial de iglesias están haciendo esto. Ok. Ahora, si usted va más adelante conmigo, ellos tienen una agenda. Miren, este año aquí te está diciendo, esto es de Vatican News, mire la fecha, esto yo no me lo invento. Ellos, aquí ya te están diciendo abiertamente cómo es el plan de tiempo que ellos tienen. Dice, el primer año va a ser un primer año donde se van a sentar las bases del cambio del clima, del asunto de la ecología y se van a hacer planes de acción local. Los próximos cinco años, si usted está contando 2021, esto a dónde te lleva los próximos cinco años? Al dos mil veintiséis, dos mil veintisiete. Serán dedicados a acciones concretas. Ah, ok. Ya te están diciendo los próximos años qué es lo que vamos a ver. Pero el último año, si usted lo lleva, será un año sabático dedicado a adorar y agradecer a Dios. Yo pienso, amigos, que no tenemos mucho tiempo. Si usted está pensando que usted tiene mucho tiempo para decidirse por la iglesia, bautizarse, entregarse al Señor, yo pienso que estás equivocado. Osted y yo hemos llegado un tiempo en que nos tocó, nos tocó vivir en la era final de los seis mil años. Yo pienso que estamos muy cerca. Este hombre, que es el secretario del Papa Francisco, él dijo, el Papa Francisco nos ha pedido que preparemos el futuro, no que nos preparemos para el futuro. Si ven que es muy diferente. O sea, qué es lo que está haciendo la agenda de Satanás? Está preparando el futuro, no preparándose para el futuro, sino está preparando el futuro del mundo, uniéndonos en un compacto, en un pacto educativo para pensar igual, económica, política, religiosamente, en la familia, etcétera. Todo, una conversión global. Entonces, estamos muy cerca de esto, apreciados amigos. Y el año dos mil veinticinco para la agenda de la ONU es muy primordial. O sea que yo lo que quiero decirles es que estos años que vienen van a ser primordiales. Pueda que sea el dos mil veintisiete una fecha para el fin de los seis mil años. Si eso llegara a ocurrir, yo no sé. Yo no estoy colocando aquí la fecha. Yo solamente estoy dejando que el espíritu de profecía hable. Y si te dice que para el momento en que Jesús entra al desierto, pasaron cuatro mil años, cuente usted, te lleva al dos mil veintisiete, pueda que venga el Señor antes, después, no lo sabemos, no lo sé. Pero lo que quiero decirle a usted, vuelvo a repetir, es que el Señor está muy cerca a venir. Los seis mil años están muy pronto a terminar. Los ricos del mundo, yo lo dije ayer, se están preparando porque saben que algo va a venir, una crisis va a venir, y están preparándose en búnkers debajo de la tierra. ¿Y usted qué? Usted y yo nos estamos preparando para este momento. Estamos preparándonos para la segunda venida del Señor. La Biblia dice que va a haber una demora. En esa demora se va a probar las personas. Y las personas van a ser probadas. Yo quiero terminar con estos versículos. Quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo. Yo vaya a Mateo veinticuatro cuarenta y ocho. Por ejemplo, Mateo veinticuatro cuarenta y ocho. El Señor Jesús dijo estas palabras. Mateo veinticuatro cuarenta y ocho. Yo lo leo de esta versión. Dice, pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo se va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados. Ah, sí, hay muchos que en la iglesia maltratan a sus propios hermanos. Ah, no, usted es un teórico de la conspiración. Usted no, bueno, ocurre que usted dice que esta pandemia, esta vacuna va a ser un medio de control. Eso no, eso no tiene nada que ver con ley dominical. Eso tiene que ver solamente con salud. Y entonces maltratan a sus propios hermanos. Oh, sí, hermanos, eso lo estamos viendo en todo el mundo en nuestra iglesia. Hay dos clases de personas que tienen un entendimiento muy diferente del asunto en medio de esta pandemia y esta crisis. Y por eso dice, si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber el día que menos lo espere y a una hora que no sabe llegar a su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte de los hipócritas. Allí le rechinarán los dientes. ¿Se acuerda usted de Samuel y Saúl? Que Samuel le dice a Saúl, espérame acá, me vas a esperar por siete días. Y hubo una demora, ¿cierto? Usted va a 1 Samuel 18 y dice que después de ya llegando a los seis días se cansó y entonces Saúl decide presentar una ofrenda y luego llega Samuel, el profeta Samuel, a los siete días y le dice que usted deja de ser rey, ¿cierto? O sea que en la demora se prueba el carácter, en las demoras se prueba el carácter. Aparentemente va a haber una demora. Usted en la parábola de las diez vírgenes, en Mateo 25, 5, dice que aparentemente hubo una demora. Aparentemente, pero en el reloj profético de Dios no hay demoras. Escúchenme bien, no hay demoras. Habacuc 2, 3, la visión, espérala porque no va a mentir. Los seis mil años se van a cumplir, así que espéralos porque no van a llegar y el fin de los mil años van a llegar y la tierra tendrá que descansar de la manera correcta, no de la agenda de Satanás. Entonces, yo te invito que en esta noche tomes decisiones, te prepares de todo corazón, entregues tu vida al Señor. Si has pensado demorar más tiempo tu decisión, no lo hagas, entrégate al Señor porque usted y yo estamos viendo el cumplimiento de estos seis mil años y estamos cerca a lo que pronto hemos esperado, esa tierra que el Señor promete para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención y nos dé el Señor su gracia para prepararnos para los acontecimientos finales. Amén.